Hola muy buenas, soy Fernando de la Bicicleta y hoy venimos a explicaros cómo se repara un pinchazo. La típica duda eterna del ciclista materno. Tenemos aquí una rueda que vamos a sacar la cámara y montarla para ver cómo se coloca y cómo se quita. Los utensilios que necesitan para reparar un pinchazo, una bomba, unos parches y unos desmontables. Y aquí tenemos una cámara que vamos a hacer una simulación de un pinchazo para repararlo. Lo primero sería, una vez hemos quitado la rueda de la bicicleta, sacamos la cámara con unos desmontables. Es bastante sencillo, simplemente tenemos que meter los desmontables en el lateral y saldrá la cámara. No tiene más historia. Sacamos la cámara y a continuación localizaremos el pinchazo, en este caso lo habíamos marcado, pero bueno, se puede localizar al tacto con los rabios o por el sonido y si no lo tendréis que sumergir en agua. Una vez localizado, cogemos la lija y la aplicaremos sobre la zona donde está el pincho. Nos tendrá que sobrar una parte alrededor de donde vamos a poner el pincho, o sea, el parche porque si nos queda sin lijar alguna zona no pegará bien luego. Aplicamos la disolución y aquí precaución con la cantidad que se utiliza porque la gente está en exceso. Aplicamos muy poquito, pero muy poquito. Solo manchamos un poco. Aquí está el punto de pinchazo, es el punto medio. Bien, pues alrededor, marcamos bien. Como hemos echado muy poco, prácticamente ya está seco. Así que solamente tenemos que coger el parche, que es despegarlo de la plata que trae y sobre esa zona aplicar. Aplicamos un momento con fuerza, un poquito y ya. Tal como está, lo dejamos a un lado y nuevamente nos venimos a la cámara. ¿Vale? Metemos la cámara dentro de la cubierta y vamos cerrando por todas partes hasta completar. Ya lo hemos completado. Iríamos a la válvula y con la bomba hincharíamos. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya servido de utilidad en el futuro. Y cualquier cosa que hayamos utilizado en el vídeo, lo pondremos en la casilla de abajo del texto de Youtube para que vosotros lo veáis. Cualquier duda nos la podéis consultar por info arroba la bicicleta punto net. Y nada más. Un saludo. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.